Bueno, pues... ¿dónde lo dejamos? Ven aquí, tú. ¡Allá! Ahora me estoy confundiendo con los botones del otro juego. ¿Este no lo puedo coger? No, ese me imagino que se le tiene que matar tirándole un bicho desde arriba, seguramente. Chau-guro. Vaya. Se veía venir que es tirándole un bicho desde arriba. ¿Qué hay aquí, por cierto? Iba a decir. Vale. Vale, podía haber hecho esto. Corre, corre. Vale. ¡Ay! Bueno, tiene una vida ahí. Vamos a cogerla. Que había una vida ahí. Que había una vida ahí. Mira, por ahí a fondo también hay cosas, ¿eh? ¡Música tenebrosa! Lo bueno es que siempre son dos pantallitas, tío. Qué bonito. ¡Ah! ¡Oh, mira! Es uno de los nuestros. Ven aquí tú. Sí. Se puede ir por ahí. ¿Se puede meter por aquí? Sí, me puedo meter por ahí. Mira. ¡Eh, eh, eh! Mira, mira, mira. Pajarito. Que viene un pajarito por ahí. Pa, 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 pa. ¡Ay, mierda! Me pongo nervioso, ¿verdad? ¡Ya está! ¡Tenemos dos! No pasa nada porque me he quedado aquí ahora. Pero no, adiós. ¡Qué ojo! ¡Qué divertido! ¡Dios! ¡Es enorme! Creo que le he dado. Creo que le estoy dando. Creo que le estaba dando. Ahora me he quedado con la duda. Si hubiera tirado para adelante, ¿me hubiera caído? ¿O si hubiera quedado parado ahí? ¡Hostia! Vale. Hay que cogerles cuando están... ¡Mierda! ¡Ay, mierda! Bien. ¡Perfecto! ¿Y es por aquí? Claro, me he ca... ¡Ah, me he caído! Yo lo tengo que volver a... ¡Ay! ¡Llega, llega, Klo... Fantasmas. ¿Se les puede coger? No. ¡Ah, sí se les puede! ¡Mierda! Me ha jodido bastante, ¿eh? No voy a mentir. ¡Uy! ¡Cásimo! Mejor he de que yo. La verdad. Me voy a morir aquí, ¿verdad? ¡Uy! ¿Por dónde tengo que saltar? Claramente hay que saltar en algún lado aquí. Pues no sé. Iba a decir... Me iba a dar, ¿verdad? Es un perro, ¿no? ¿Qué coño es esto que tengo yo aquí? ¡Oh, toda vida! ¡Venga, que tú! ¡Guajo! ¡Cabrón! Vale, ya sé cómo va esto. Esto va así. ¡Hijo! Pero bueno, si no te mueves, claro. No me lo creo. ¡Ay! ¡No llega! ¡No llega! Eso sí que ha sido vendido, ¿eh? Eso sí que ha sido vendido. No lo voy a... No lo vamos a negar. ¿Por qué? Yo te diré por qué. Porque si yo salto, hago esto, y me caigo en la plataforma esa que... ¡Que gira después! ¡No! ¡Mierda! ¡Que giró antes de tiempo esa plataforma, eh! No sé, a mi parecer, giró antes de tiempo, ¿eh? ¡Hombre mío! Una de estas. ¿Esto para qué? Déjame abrir, Nina. Hay un agujero. ¡Ah! ¡Mierda! Ven aquí tú. ¡Bam, bam, bam! ¡Bam, bam, bam! De igual que me da. ¡Oh, hoy! ¿Esto se rompe? No. Parece que se rompía, ¿eh? Eso. El reloj, que no sé para qué sirve. Igual me da... Es para alguna habilidad en concreto, y... No sé. Buah, espérate, que hay un amigo ahí arriba. Me falta uno aquí, ¿eh? Compadre. ¡Crias! Ven aquí. ¡Oh, hoy! ¿Soy un crack o no soy un crack cuando quiero? Tengo todos los amigos encima aquí. ¡Y ya está! ¡Despejado! No soy un crack. Nadie me lo puede ver, ¿eh? No. Grabar, hombre. ¡Hostia! ¡Eh! ¡Pero sí le he dado! ¿A quién me matan? ¿A quién me matan? Claramente. Ven aquí, tú. Me muero aquí, ¿eh? ¡Ah! ¿Puedo... Podría disminuir la velocidad? ¡Ah! Soy tonto. Podría disminuir la velocidad si... Uy, ¿eso? ¡Una vida! ¡No! Me lo creo. Era obvio. Era obvio. Era obvio. ¡Ay! Ya no me dais, ¿eh? Ya no me dais. ¡Cerditos! ¡Me habéis quitado. Me habéis quitado. Me habéis quitado. Vale, iba a decir... ¿Qué pasa si coges teniendo toda la vida? ¡No! Por nada. ¡No! 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 ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¡Ay! Me he quitado de... Pues nada Pues habrá que subir Ven aquí ¿Por qué antes no le quitaba vida? Necesito aquí... Un fantasmita Un fantasmigo Ya está Tío, me olvidé de uno Pues ya me jode ¿Sabes? O sea No es que esté completando todos Pero me olvidé de uno, tío ¡Hala! ¿Qué golpeo más tonto me acaba de dar? Me veo que el jefe de esta zona va a ser algo así No sé por qué No sé por qué Es que me lo veo claro ¿A qué hay aquí? Aquí no me muero, ¿no? Vale Es que... Un miniboss ahí hubiera molado Un miniboss chiquito además Vale, ahí un multiplicador Buah, vida Qué bueno Vale, ahí un miniboss chiquito Vale, para casa Joder, me he quemado Ven aquí tú ¡Wahoo! Eh, pajarito sin cola No llego ¡Uff! ¡Eh, una moneta! ¡Más vidas! ¿Cuántas vidas habré perdido a lo largo del octavo-juego? No, tío Ya veo que no tira muy hacia arriba Están molestando estos Ahora sí Ahora sí Aquí tiene que estar el otro, seguro No tengo yo Vale Vale, quedo Es un plataformeo O sea, no es jodido Pero hay que tener un poco de maña, eh O sea ¿Verdad? Bueno, menos ¡Eeeh! ¡Buah! Esto ya es plataformeo Hasta ahora no hemos tenido plataformeo Esto sí es plataformeo ¡Eh! Me muero ¡Qué milagro! Vale, esto me imagino que es aquí Me dejé uno Con lo cual Ya está ¡Abuelo! Sale el malo, ¿no? ¡Está a salvo! No, por todo No, por el momento Ya verás Hostia Me recuerda Me recuerda No sé por qué Desde Desde abajo Me ha recordado A la nave de Piccolo Daimao No sé por qué ¡Me da la cara! Tengo una vida Tengo una vida, eh Recuerdo, eh Lo va a matar Lo va a matar Va a matar al abuelo ¡Buah! ¡Me lo ha dicho él! Iba a decirlo yo ¡Para Gichi! En plan ¡Abuelo! Acabo de matar al abuelo, chaval Esto es venganza Esto ya Esto Esto reclama muerte Ya, eh Esto reclama muerte Pero literal Ah El abuelo se desintegra Pero lo que va haciendo El anillo es indestructible, ¿no? El anillo es indestructible Claro, por supuesto Abuelito Reclamo muerte Y venganza Por el abuelo ¡Alto ahí! ¡Te estás acercando demasiado! O... No sé quién está hablando, eh Bueno Parece que llegas Un poquito irretrasado A la fiesta ¡Yoka! ¿Por qué? ¿No es esta la medalla luna La que tengo En mis manos? Adivina ¿Cómo es que la tengo aquí? ¡Devuélvemela! En cualquier caso He cumplido la misión Ahora solo tengo que acabar contigo ¡Basta! Tengo una vida, ¿no? ¿De qué? ¡Sin más preámbulos! ¡Adiós! ¡Te atraparé! ¿Qué es eso? Es muy pequeño, ¿no? Ahora se vuelve grande Creo que se ha vuelto grande ¿No? ¡No! ¡Se ha vuelto grande ahora! ¡Parece un dios! ¿Y ahora qué hago? No me puedo mover Vale, ahora sí ¿Cómo le golpeo? ¿Qué hago aquí? Vale Esa sí ¡Madre! ¿Qué cuño ha pasado ahí? ¿Por qué ha rebotado? ¿Dónde me pongo? ¡Ay! ¡No! ¡No! Pero ¿Por qué? Ah, igual tengo que saltar ¿Sabes? La mítica guarrada De salta ¿O no le das, no? ¿No? ¡Ah! ¡Le tengo que dar en los colores! ¡Soy tonto! En los colores Ya veo En los colores En los colores Yo, por favor Eso me da miedo ¡Lo sabía! Sabía yo Que no Que no Que a la primera no ¡Te voy a matar! Eso en los colores Ahora me he fijado ¡Buah! ¡Dos de un golpe! ¡Perfecto! Bato mi récord Ya Bato mi récord Una mierda Pero es un ángel ¿No? Caído, ¿no? O algo positivo He fallado La música Estaría bien Si no fuese anticlimática Joder, macho Clonovat, tío De verdad Me defraudas Porque a veces Le doy otras veces No Siempre me pasa, tío Que a veces Le doy otras veces No Ahí sí le he dado Pero ¿Ah? Que de gratis Me ha dado, ¿no? Porque no me debería Haber dado ahí Joder Estaba apuntando arriba Que lo he visto yo Sin comentarios, eh Clonovat Que te estoy apuntando Te estoy apuntando Hacia arriba Hija O hijo, perdón ¿Ves? Ahora sí Pero si el jefe Es lo más sencillo Del mundo El caso es que se movía Y podía haberlo matado A la primera No, la abuela ha muerto Ah, no Que te voy a ver Abuelo Estoy aquí Clonoa Lo siento La medalla Fue robada Ahora tus energías Estoy acabado Mi hada ¿Has visto a la abuela? Bien Eres un chico fuerte Clonoa Es de que el destino Seguirá su curso Fue corto el tiempo Pero fue hermoso Mi maravilloso Niño del viento Abuelo No, abuelo Recupera la medalla Es tú Abuelo No hables más Manitur Destino Abuelo 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 Lo siento Abuelo Tengo los ojos llorosos Eso ha sido más dramático De lo que yo voy a hacer En toda mi vida Abuelo Comprendo tus sentimientos Pero debemos recuperar Esa medalla Pero como Es Hombre Es mi amiga No la madre Si es la madre Es la de surtidor Pamela Wow Puedes volar por los aires He oído He oído todo Sobre el raíz Y la abuela Ahora Monta mi lomo Vale Despejamos ¿Cómo A decir ¿Cómo no? Ahora se convierte esto En un shooter Molaría Nos dirigimos Al templo del sol El templo del sol En marcha Sale para Y ya está Me ha puesto lloroso Me ha puesto lloroso En la muerte De la abuela Ay Vuelo Bueno No tiene más misterio Que yo Grabo Y Según está grabando ya Ha tomado por saco Para otro día ¡Suscríbete al canal!